¿Qué es lo que ella quiere decir? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Y después, ¿qué le va a comunicar a la casa? ¿Por qué qué le va a comunicar a la casa? Porque a la casa tiene que hacer un comunicado especial porque ella en las próximas horas se va a retirar por prescripción médica. Vamos. Juli. Juli. Hola. ¿Qué tal? No te llamé por teléfono hoy. Sí, no, estaba esperando tu llamado. Sí. ¿Cómo nos cagaste ayer? Me dio mucha ternura verte así esperando la nada, ¿viste? Sí, aparte me estoy riendo sola, pero no puedo parar de reírme. No sé si está bueno que me río o no, pero bueno. Bueno, reíte todo lo que quieras. Quiero hablar algo con vos. Sí. A esta altura somos casi familia de tanto hablar. Soy la persona, el nexo un poco que ustedes tienen con el afuera. Y yo aprendí a quererte. Ok, yo también. Yo te quiero. Y quiero cuidarte como te quiero, te quiero cuidar. Ok. Y te voy a hacer respetuosamente una pregunta. Sí. Porque esto es un reality show, obviamente, que todo se sabe, todo se muestra, todo se ve, hay miles de cámaras, ya eso lo conoces mejor que nadie. Quiero que me cuentes cómo te fue con la médica hoy, qué querés contar vos, qué le vas a contar a la casa. Dale. En las próximas horas vos vas a salir y quiero que vos le pongas el título a esto, no yo, ni a nadie. Dale, dale, me parece que el título, más que nada, primero es cuidar mi salud, básicamente. Nada, no quiero asustar a mi hermana, ni a mis familiares, ni a nadie, ni a los furiosos, ni a nada. Me parece que hay algo que salió mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser de una cosa muy tranqui a algo que no. No, pero bueno, lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe y que todo tiene solución. Pero bueno, sí me preocupó porque es un tema de la sangre, entonces como tengo un currículo, un familiar, nada, mis papás fallecieron y demás, entonces es como que por ese lado me preocupo cuando yo veo dos médicos, ya es como, oh, me asusto. Pero es por un tema de que también lo viví. Y creo que no, que no tengo que asustarme ni nada, ni tampoco ustedes, pero hubo como una especie de idea medio graciosa acá adentro, ya que quieren, bueno, básicamente quieren eliminarme del juego hace bastante, la idea es como decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud, así que me van a abrirme, tipo, no ahora, pero seguramente mañana, ya todos saben que estoy haciendo ayuno, que ya corté la comida, voy a tomar agua, hasta que, bueno, que sea mañana. Bueno, vos podés decir lo que quieras al resto de la casa, lo que quieras. Es que yo sé que capaz que no es gracioso jugar con la salud, pero sí es gracioso para mí ver sus caras. Digamos, vos podés, es tu salud, es tu cuerpo, digamos, es tu decisión, vos vas a hacer con eso lo que quieras. Recordá que dentro de la casa tenés gente, hay mucha gente que no te quiere, ¿cierto? Pero hay otra gente que te quiere mucho. Obvio, sí, bueno, tengo dos personas que están como medio ahí, que no entienden nada, que no les gustaría que me vaya, pero el resto me gustaría ver sus caras. Igual nada, si vos querés, si no, no comunicamos nada. No, 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 no. Sí, tenés que comunicar porque te vas a ir, digamos. Entonces tenés que comunicar algo a ellos, lo que vos quieras. Yo quería tener esta charla con vos porque obviamente, como está todo expuesto, quería que el título de esto se lo pusieras vos. Sí, creo que no, básicamente que la gente no se asuste, obviamente la gente que me quiere, la gente que me odia, bueno, no les llegó, no les llegó todavía el momento. Así que nada, que sigan esperando o tratando de mandarme algunas energías negativas que voy a regalar flores para todos. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás físicamente vos? No, yo estoy re bien. La verdad que a mí me perjudicó, y lo voy a ser real, creo que como estrategia de juego, tal vez, no fue una estrategia, fue un descontento de dos equipos. Quedarme sin comer a mí me perjudicó, porque yo, la verdad que soy de tener anemia, entonces no comer carne o bueno, o bajar un poco el porcentaje de grasas o un montón de cosas a mí me hace sentir mal. Y además el estrés o llegar a discusiones muy altas, que ya eso no lo vengo haciendo acá, no, no, no pasa. Creo que nada, el proceso también de estar cuatro meses encerrado, ponerle, más ayer estuvo con la presión baja. Nada, cada uno va, el cuerpo va respondiendo. Y creo que a mí no comer hizo que me baje un montón las defensas, y por ende me agarró infección urinaria, estoy con antibiótico, y ahora, bueno, en el estudio de sangre algo salió mal. Pero bueno, yo debería hacerme chequeos constantemente, soy atleta de alto rendimiento, hice mucho esfuerzo en todo mi trayecto deportivo, y bueno, en algún momento te pasas factura también. Bueno, tranqui, vamos paso a paso, no nos adelantemos porque... Es como que siempre me porté bien, no tomé, no fumé esto, lo otro, es como que nada. Pero pensemos en positivo, y bueno, pensemos en el chequeo, en los análisis clínicos, y en que todo va a estar re bien. Re contra, positiva siempre. Por eso, entonces ahora vos te vas a encontrar en un rato con una casa, yo voy a aparecer, los voy a saludar, y les voy a decir que vos tenés algo que informarles, y ahí vos podés esplayarte y decir lo que quieras. No sé si queréis llevarlos a otro lado, a Mauro y a Emma, para decirles otra cosa, y después hablar con la casa, como vos quieras. No, 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 que se la coman, que se la coman doble. Listo, listo entonces. Recordá que seguís en competencia. Sí, es lo que más me importa. El aislamiento, ya sé que te importa. Eso también quiero que sepa la gente, que yo no me quiero ir de la casa, me quiero quedar, que más allá de cualquier cosa que sea grave o no grave, todo tiene su tratamiento, y acá en la casa se puede cumplir y hacer, eso es lo que me transmite producción, y que no, que yo quiero quedarme hasta la final, no importa. Siempre digo, de acá me van a sacar, pero porque me saca la gente, y si no, me voy a tener que rastrar en el piso, no me importa. Es la competencia más importante de mi vida, dejé toda mi vida para estar acá adentro, mi familia lo sabe, mi hermana lo sabe, dejé todo. Así que nada, no te robo más tiempo, pero esto es lo más importante de mi vida, pero el momento es esto. Bueno, jugadora, escuchá, en un ratito yo voy a aparecer ahí en la casa. Dale. Te saludo, todo, qué sé yo, y vos hacé lo que quieras. Ok. Pensále un rato a ver qué querés hacer. No, sí, vamos a decir que, bueno, que por salud... Lo que vos quieras, Furia. Sí, es que lo más importante primero está la salud, y que yo decidí pasarlo con mi familia y retirarme del juego. Fíjate cuando le veas las caras que te sale. Sí. Y seguís jugando. Hasta revuelve. Y bueno, cuando vuelva nos abrazamos y ponerme de una vuelta por la casa. Dale. Sí, porfa. Un besito. Te llamamos por teléfono primero. Sí, llamame. Chau. Beso. Otro. Me escapo. No, 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 no.